Bueno, estamos de regreso. Vamos a hacer una entrevista telefónica sobre un caso dramático. En la línea se encuentra Jorge Arellano, quien es hermano de Luis Fernando Arellano, un estudiante de la Universidad de La Salle Bajío, que sufrió un accidente en las instalaciones de la propia universidad, del plantel, practicando deportes. Él está en coma en este momento, pero nos da más detalles Luis Fernando. Buenas tardes Luis Fernando, gracias por aceptar esta plática. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, claro. Oye, pues platícanos un poco antes que nada, ¿cómo está tu hermano Jorge? Miren, actualmente se encuentra en la clínica T1, en el IMSS. Ahorita está en un coma inducido porque los médicos así lo dictaron, para que su cerebro desinflame un poco más rápido. Ellos comentan que a partir del día miércoles o jueves empezara a sacarlo del coma inducido para ver la reacción que él tiene. ¿Cuándo ocurrió el accidente, Luis Fernando? El 9 de mayo. 9 de mayo. Ya son tres semanas prácticamente. ¿Y el coma inducido fue desde el principio o fue después? No, el coma inducido fue los primeros tres días después del accidente. Después lo sacaron del coma inducido y lo volvieron a inducir la semana pasada, el día jueves. ¿Cómo fue el accidente, platícanos? Mire, bueno, nosotros no estuvimos presentes porque fue durante el receso de sus clases, pero compañeros que estuvieron en el juego nos comentan que fue un choque hombro-hombro con otro compañero, en el cual pues mi hermano iba pegado del lado del muro de la cancha de fútbol rápido. Chocan de una manera fuerte, mi hermano choca hacia la pared y el otro joven pues hacia la cancha, por eso él no se había afectado en ningún aspecto. Y cuando choca mi hermano, él en automático se desconecta, el golpe hace que... O sea, el empujón del otro jugador lo hace que golpee contra el muro. Exactamente. ¿El muro de qué material? Es de concreto. ¿Un muro de concreto que está muy pegado a la cancha o según la...? No, es una cancha de fútbol rápido, esas canchas ellos las tienen construidas con muro de concreto alrededor de la cancha. Que sí suena muy peligroso por la velocidad que se puede alcanzar jugando este... No, en esas canchas hay muchísimos accidentes, a lo mejor ellos me pueden decir que no, pero sí, o sea, hay muchísimos. Yo estudié también ahí y siempre es napis, piernas, o sea, sí hay muchos accidentes, que a lo mejor nunca les había tocado con esta magnitud, por eso no le daban la importancia. Y bueno, él choca y pierde el conocimiento. Sí, y al caer al piso otra vez golpea su cabeza del otro lado. ¿La tensión cómo fue? O sea, alguien se percató de que era un accidente grave, hubo una tensión rápida. De hecho, la tensión los mismos compañeros se la dieron. ¿No había ninguna autoridad presente deportiva o de la universidad? Ellos lo único que pudieron hacer, lo más rápido posible, fue hablarle al profesor de educación física, que él fue el que lo llevó en la ambulancia al hospital Los Ángeles. Pero en instancias médicas de la escuela nadie se presentó. ¿Al Ángeles por qué era lo que les quedaba más cerca? No, el seguro que está cubierto pues por nosotros era o a la Aranda o al Ángeles. Entonces lo eligen. ¿Ustedes son avisados en ese momento? Sí, por el profesor de educación física. ¿Y el primer diagnóstico qué fue? Pues que tenía contusión cerebral. O sea, nosotros llegamos casi a la parte del médico neurocirujano. Y lo primero fue, o sea, él llega y a los 10 minutos sale y le dicen a mi mamá que necesitan operarlo ya de urgencia. Porque si pasaba más tiempo, tenía un coágulo que se estaba inflamando mucho y podía presionar tanto el cerebro que podía hacer que estallara. ¿Y lo operan entonces, Luis Oraldo? Luego, luego, sí, en la media hora siguiente fue la primera operación. ¿Cuándo aparece personal de la universidad, los funcionarios de la universidad para informarse, para saber qué había pasado con Jorge? Ese mismo día, cuando llega el profesor de educación física, que en ese momento era el que iba representando a la escuela, enseguida llega el rector de la Salle Maravillas. Correcto. Donde está, donde estudia mi hermano. Sí. Y, bueno, él estuvo ahí hasta, igual, durante la operación, que duró cuatro horas, salieron, pues, todo bien. Todavía ha sido buena la operación. Y ya él, pues, se retira. Al otro día va el director de la misma, el señor Daniel, Daniel Rosas. Entonces, fue para ponerse ahí a la orden, que cualquier cosa. Y fueron las únicas veces que ya fueron ellos. Después de ahí ya no supimos nada de ellos. ¿Ustedes tenían un seguro de la familia? No. ¿No? Sí, bueno, al momento de entrar los jóvenes a la escuela, a los padres se les cobró un seguro. Correcto, es el seguro de la universidad. Exactamente. Sí. Ese fue el que entró, el que se hizo efectivo en este caso. ¿Y tiene un límite este seguro? Sí, 650 mil pesos. ¿Y eso ya se agotó? Sí, desde el segundo día. ¿Por la gravedad de la lesión? Sí, pues, solo por el costo de las puras cirugías. Fueron dos cirugías en dos días. Ahí ya pasó el... ¿Y ahí qué pasa? ¿La institución se desentiende y el problema ya es de ustedes? Este... Nosotros tratamos de llevar todo esto, vamos a decir amistosamente, o sea, en pedirles ayuda. Lo que ellos hacen, bueno, nos dan una cita con el contador de la Universidad de La Salle, que es la que está acá en Avenida Universidad. Corría la matriz. Con el contador público Miguel Ferreira. Y acudimos a la cita. Y él nos dice que nos pueden apoyar con una cierta cantidad, que en ese trato fueron 250 mil pesos. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Lo aceptan? Sí, sí, de hecho, o sea, en ese punto íbamos todos amistosos. O sea, se aceptó y que ellos iban a ver con el rector para ver si se podía apoyar de alguna u otra manera. Después, bueno, pues esto nos acaba en dos, tres días. Y pues ya, después hicieron una cita nuevamente con ellos, donde ya nos decían que ya no nos podían apoyar. El pronóstico médico era de que Jorge necesitaba más atención y más días de hospitalizado. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Qué decisión toman ustedes cuando no hay mayor resultado con el diálogo? Bueno, hasta el día de hoy ya no se tuvo resultados. Estábamos nosotros un poco tranquilos en cuestión de no decirle a nadie. Bueno, ahorita ya nos asesoramos con nuestros abogados y pues ya van a empezar ellos también a trabajar por su cuenta. ¿Lo trasladan al IMSS? ¿Mandé? ¿Usted trasladan a Jorge al IMSS? A Luis Fernando. Se trasladó a Luis Fernando al IMSS porque los mismos médicos que llevaron su cirugía, que lo estaban llevando, nos recomendaron que ya era, o sea, que ya estaba en posibilidades de que fuera trasladado ahí y generar menos gastos. Claro. ¿Ustedes están protegidos por un seguro, Jorge? Os digo, por el IMSS, pues, ¿son derechohabientes? Sí, 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 sí. ¿Y la atención ha sido buena hasta ahora? Sí, hasta el día de hoy sí. Sí, o sea, se está dando buena atención. ¿El pronóstico es bueno? Sí, va bien, va avanzando día con día. Muy bien. O sea, ahorita, a pesar de que está en coma inducido, o sea, su cerebro va desinflamando, o sea, se están siguiendo las cosas que los médicos dicen para tratar de obtener los resultados que ellos quieren. Los altos costos de la medicina privada, pues, pararon cuando ustedes dejaron el Ángeles para trasladarse al IMSS, ¿es así? Sí, también. ¿Y se quedó a deber? ¿Ustedes tienen algún tipo de deuda? Sí, tenemos deuda en el Ángeles. ¿Se puede saber a cuánto asciende? Pagamos una parte. Se pagaron casi 900 mil. ¿Una parte con el seguro de la universidad? No, 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 aparte. Aparte de eso. Totalmente independiente de eso. Correcto. Se dio una parte casi de 900 mil y se quedó a deber otra parte. ¿Esto sería por lo que ustedes estarían emprendiendo acciones legales hacia la universidad? Sí, no, de hecho, o sea, nuestros favoritos nos comentan que esto no es cuando mi hermano salga ya del IMSS o de donde haya estado, sino esto es a futuro. Más que nada, rehabilitación o todo lo que él pueda llegar a ocupar en un futuro. Claro. Eso es a donde va dirigido todo lo que planeamos hacer. Esta situación de plantear un asunto ya en términos jurídicos, ¿no ha generado que la universidad se ponga en contacto con ustedes y trata de llegar a algún acuerdo? Pues, quisieron hacer un acercamiento con nosotros, donde nos ofrecían una cantidad nuevamente, pero una cantidad muy baja. Más aparte, ese día ya estuvo presente un asesor jurídico con ellos y un notario, donde nosotros, donde querían que se firmara algo para ya terminar esto y deslindarse. Y, pues, no se nos hizo justo y no lo aceptamos. Aparte, también nosotros íbamos con nuestros abogados y dijeron, no, no, o sea, no era viable aceptar esto. ¿Qué te hace pensar esto de la universidad? Pues, es una institución que tendría que hacerse más responsables por sus alumnos. Además, es también un negocio privado, ¿no? Pues, ahora sí que cada quien tiene su opinión, ¿verdad? Pero mucha gente ha dicho que la universidad no es responsable, otros que sí. Ahorita nosotros, pues, ahora sí que estamos basándonos en lo que nos dicen nuestros abogados. Y, para ellos, tienen responsabilidad civil por haber sido dentro de sus instalaciones. Nosotros sabemos que ellos no provocaron el accidente de mi hermano y eso, o sea, lo tenemos muy claro. Pero sí sabemos que tiene que haber alguna responsabilidad de parte de la escuela. Claro. Puede haber riesgo en instalaciones deportivas que no tengan el manejo adecuado o las prevenciones. Y más ahora. Nosotros sabemos que fue en el área, en el horario de receso. Ok. Dicen, es que es su responsabilidad porque él estaba jugando esa hora. Sí, pero también es responsabilidad de ellos tener a alguien que esté monitorando esa área. Ah, bueno. Y no había nadie. Pues va a ser una batalla jurídica también interesante. Bueno, pues, te pediría que nos mantuviéramos en contacto, que nos enteraras de lo que pase, porque nos interesa el caso como tema periodístico, básicamente. Claro que sí. Jorge, pues, muchas gracias. Le deseamos lo mejor a Luis Fernando Arellano. Y, bueno, pues, éxito también en esta batalla por sus derechos, por los derechos de Luis Fernando, ¿no? Exactamente. Gracias, ¿eh? Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Jorge Arellano es hermano de Luis Fernando, este joven que se accidenta jugando fútbol rápido en instalaciones de la Universidad de La Salle en Maravillas, como ya nos lo aclaraba él mismo. Bueno, voy a una pausa. Regresamos un momento. Gracias.